Va a comprarlo en una sociedad mixta, posiblemente española, y quieren destruirlo y desbaratarlo. Según ellos, van a ser tipo parque jurásico, comenzar de primera hacia autopista, primero la comunidad primitiva, después la trata de traídos negros esclavos del África, después aspectos de la república, logro de la revolución hasta el siglo XXI. El área de la piscina tiene dos posibilidades, otra pala con espombro, porque todo lo que tenía se entró hoy en la piscina, y arranqué las coronas de Cristo que tenían 20 años. Tenía el tronco de la violencia, que estaba muy bueno en el canto, y a la entrada de la rurieta, dos canto y el año en la corneta. Todo lo arranqué. Ahora lo que estoy tratando es echarle, tapa a ver, tapa a ponerlo a la altura. Y ahí viene el nombre de la piscina. Ahora mire, aquí ha habido dos raros, de la piscina. Aquí hay un parque jurídico que se encuentra con un poco de ruido. Y la piscina, aquí hay un parque jurídico que se encuentra con un parque jurídico de la piscina. Y puede estar más lento. ¿Esta es la ciudad de Cate, nadie en verdad? La bahía con la ciudad de Puerto de Cate. Mira, está íntola de Cate. Con 21 kilómetros con la bahía de Cate. Hay que ver si nada hay que ir. Claro. Debe estar en la ciudad, no? Debe estar en la ciudad, ¿no? Debe estar en la ciudad. Hago sombrillito de guan y tomo la gente como un lagarto Esto es un lagarto llamado Perrito Natural de Baradero, no crece más Mira como luchan esos pinos colchados, estamos ahora con el cabullo Yo para comer, me viene la postura El Icazo, ¿verdad? De ahí es donde viene el nombre de la península de Baradero Geográficamente se llama Península del Icazo ¿Es el hermano? Es el hermano Lloren Cruz Lloren Cruz El Parque de Son El Dinero Mira Y es amigo de Juan Miguel González Y es amigo de Juan Miguel González Le pidió que se dejara el jugo con esto La pinta de España Y puso para pedo de nuestro amigo Juan Miguel Un 480 y la prima Juan, para poner los huevos, que va del área donde vive Porque el macho la persigue y se come los huevos ¿Pero por eso? ¿Pero quién la persigue? ¿Pero quién la persigue? ¿Quién la persigue? Tú dices esa nieve, porque está en celo y está para poner huevos No, 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 no.